Los sorteos de juzgados, dependencia asignada, juzgado criminal y correccional federal número 7, denunciantes López Murfi, Ricardo Hipólito, denunciado Fernández Alberto, el presidente de la república. En línea está Ricardo López Murfi, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio. Ricardo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Eduardo? ¿Por qué lo denuncia penalmente al presidente? Por abuso de autoridad. Acaban de subir los impuestos a la exportación careciendo de facultades. Usted lo sabe muy bien. La constitución, si en algo es muy explícita, es envedar al Poder Ejecutivo la posibilidad de subir los impuestos. Eso tiene que ir por diputados y a partir del tratamiento en el Congreso se pueden cobrar. No se puede hacer por un decreto del Poder Ejecutivo. Eso no está autorizado en nuestra constitución. Está expresamente vedado y eso es lo que le estamos objetando. En el fondo es asegurar la división de poderes. Es hacer respetar la constitución y que esa línea roja no se puede cruzar. Lo estuve advirtiendo durante dos meses que eso no se podía hacer y lo hicieron. Bueno, ahí vino la consecuencia. Ricardo, ¿qué le ha parecido el discurso al presidente del viernes? Yo tengo la sensación de que el gobierno ha perdido el norte y una de las expresiones de esa pérdida de orientación lo da a utilizar medidas que la constitución veda. O sea, estamos frente a episodios graves y eso tiene que corregirse, tiene que volverse a la sensatez y sobre todo el oficialismo debe resolver sus discrepancias, debe recuperar la racionalidad y debe dejar de hacer chapucería todos los días. Los problemas que nosotros tenemos requieren programas en serio, muy responsables, muy estructurales. No se arreglan con parches todos los días, tratando de reprimir los síntomas de lo que es un mal funcionamiento estructural, un mal diseño institucional. ¿Es solamente un mal diseño institucional o es un mal gobierno? Bueno, si el mal diseño institucional, usted lo produce por las políticas que sigue, es un mal gobierno síntoma. Pero, digo, hay un tema de revalorizar el Congreso, hay un tema de entender que no pueden actuar como si fueran putinos. O sea, acá hay que olvidarse de las ideas autoritarias, nosotros somos una sociedad pluralista con un régimen constitucional que pone límites al poder y espero, como diputada nacional, hacer lo imposible para que se cumpla. Pero las medidas económicas, para evitar que los precios sigan subiendo, ¿están bien dadas o no le gustan? Pero no, porque hay, a ver, vamos a la madre del borrego, ¿por qué los países vecinos y los países avanzados han tenido muchos años baja inflación? Porque tienen un banco central independiente y porque su tesoro está balanceado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dictar una legislación sobre nuestro régimen fiscal que nos obligue a tener equilibrio presupuestario a lo largo del tiempo y que tengamos un banco central independiente, alejado de la política, que no fabrique papel pintado para financiar los dilates de un gobierno, digamos, desorientado. Eso es lo que es crucial a largo plazo. Si hacemos eso, se termina la inflación, sube la previsibilidad argentina que tiene formidables oportunidades, las va a poder aprovechar. Mientras sigamos en ese desorden que tenemos, no hay posibilidad de aprovecharla. Para su coleto, la cantidad de dinero está siendo más alta que la tasa de inflación. Así que lo sorprendente no es que esté alta la tasa de inflación, sino que no sea más alta. Ricardo Guillermo Laborda lo saluda ahora. ¿Cómo le va, Guillermo? Bien. Esto indica, obviamente, que este año va a haber alta inflación. El año que viene va a haber alta inflación. ¿Aguanta esto, Cristina? Por ejemplo, dice en el cohete a la luna, a través de Verbisky, que esto no dura ni 30 días. El país vuela por los aires. A ver, Guillermo, nos guste o no nos guste, acá ha ocurrido algo increíble. Los precios internacionales de Argentina han subido de una manera extraordinaria. Impresionante. Eso, para tener problemas con la soja, más de 700 dólares, usted sabe que el FOP Buenos Aires es más alto que los precios de Chicago. Sí. Para que nosotros tengamos problemas con la soja, 700 dólares, hay que ser muy, muy ineptos. Con esos precios, Argentina tiene que ser una fiesta. La idea de que el problema más crucial que había con el régimen de cambiarios que tenemos y los CEPO y todo eso, es que no hubiera suficiente superábil en cuenta corriente. Bueno, los precios han hecho esa maravilla. Vamos a tener un superábil comercial más grande que el año pasado. Eso les va a permitir proveer los dólares, que era mi duda, los precios anteriores. Y eso creo yo que les da margen. Margen no quiere decir que no tengamos una mega inflación. Margen no quiere decir que Argentina no aproveche las circunstancias. Pero las circunstancias son increíblemente favorables. Yo a veces veo que no lo registra. Es decir, los precios son increíbles. Nosotros somos dueños de la segunda reserva de gas del mundo. Y lo que es increíble es que importamos gas por barco y gas de bolilla. Y no invertimos para sacarlo. Nosotros deberíamos en este momento estar vendiendo gas para suplir a Europa de la carencia que tiene por la guerra que se produce en el centro de Europa. Deberíamos estar viviendo una circunstancia extraordinaria. ¿Por qué no la vivimos? Porque no invertimos. Y no invertimos porque tenemos gobiernos que no respetan la legalidad. Bueno, se ve en Brasil, Ricardo, que la inflación este año va a ser 6% anual. Claro. Y la moneda se apreció 12% en lo que va del año en Brasil. Bueno, ahí tiene. ¿Por qué los vecinos pueden tener administraciones relativamente ordenadas? No me va a decir que ellos no tienen pruebas políticas. Claro. Tienen pruebas políticas, pero han diseñado una institucionalidad inteligente. Nosotros hemos diseñado una institucionalidad muy mala y tenemos gobiernos peores. Ricardo, le agradezco muchísimo. Fue muy amable. Gracias, de verdad. Ricardo López.